Música Bueno, porque es una especie de patrimonio que hay en el pueblo este y en los pueblos de alrededor y entonces conocer este patrimonio también es interesante no solamente para el pueblo sino para toda la gente fuera de fuera. Pues bueno, ahora prácticamente ha desaparecido más que nada como patrimonio pero como uso inmediato pues se ha desaparecido porque al desaparecer la agricultura, la ganadería entonces estas casetas han dejado de tener la fundión que tenían que era de refugio de ganado, de refugio de personas en la época del calor, en la época del frío, en la época de las lluvias y en la época de la nieve y ahora pues ha quedado pues un residuo más que nada patrimonio de todo el pueblo en los otros pueblos que alrededor, pues tienen también contribuciones de estas. Hombre, pues supongo que la gente lo aceptará bastante bien, porque conocer a... no conocen las casetas, pero tampoco conocen cuál es la mayor, cuál es la más pequeño, dónde están situadas las más bonitas y entonces pues era un medio para... o un aliciente para que la gente también vaya a conocerlas en situ. Porque todo el mundo tiene un conocimiento, pero es más bien así interior, ¿no? Y llegará, pues supongo que la gente joven también se interesará por estas construcciones que a lo mejor están muy en ellas, tienen un poco olvidadas. Lo que me ha gustado y me admira es el esfuerzo que han hecho todos los antiguos para hacer estas construcciones, porque bueno, una vez que están allí, aquello es un trabajo faraónico. Los miles y miles de quinto metros que están hechos a base de piedra y además las casetas y otras construcciones, ¿eh? Todo a base de piedra, entonces no le daban importancia al tiempo y para hacer una caseta tenían que tardar dos años, pues estaban dos años. Como el sueldo también era muy corto, pues allí trabajaban y trabajaban hasta que conseguían terminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!